que respecto de los votos nulos en la región metropolitana, 14,62% el acto entonces en republicano con Martina Rau, que fue jefe de campaña también y ex convencional Nuestra presidenta y nuestro presidente Gracias a cada uno de ustedes Pero hoy día debo decir que no hay nada que celebrar Alguien se preguntará por qué Porque Chile no está bien Porque los chilenos no estamos bien Y eso hay que grabárselo en el corazón Las cosas no están bien Para algunos pocos esta elección parece muy importante Pero para la inmensa mayoría de los chilenos no Porque tendrán que salir mañana muy temprano a trabajar Igual que todos los días Y a seguir adelante con sus vidas Vidas que en muchos casos están agobiadas y fatigadas por la incertidumbre Por la presión económica y por la intranquilidad Vidas que están alteradas en algunos casos por alguna enfermedad catastrófica de algún familiar Por la pérdida del trabajo que ha ido lamentablemente aumentando Por la insuficiente plata Por la insuficiente plata Los recursos para llegar a fin de mes Vidas que sufren El miedo día y noche Y que ven Como la paz de sus barrios Se ha ido esfumando Y que el riesgo de que sus niños caigan En redes de narcotráfico O sean producto De la maldad de la droga Puede ocurrir en cualquier momento Por eso es que decimos también Que hoy día no hay mucho que celebrar Porque Chile no está bien Y hoy No es tiempo De alegrarse Ni de celebrar Podemos decir que sí Podemos estar contentos Porque logramos una meta importante Pero no es tiempo de celebrar Ni de dividir al país Es tiempo sobre todo De trabajar Y trabajar en unidad Por el bien de Chile Hoy día Los chilenos derrotaron El desgano La apatía Y la indiferencia Hoy Millones de chilenos Han salido a las calles Y han concurrido A las urnas Para dar una señal Fuerte y clara Del rumbo que quieren Para nuestro país Muchos de ellos Nos han elegido A nosotros Lo cual conlleva Una tremenda responsabilidad Y no solo nos han elegido Por nuestras ideas Por nuestras convicciones Sino también Por nuestro compromiso Por nuestra coherencia Y por sobre todo Por nuestra conexión Con los problemas Del día a día Que vive cada uno De esos chilenos Esos chilenos Que viven Que sufren Y sienten su patria A ellos Les debemos Este triunfo Y nuestra responsabilidad Para lo que va a venir Va con ellos también ¿Y qué ha triunfado hoy día? Han triunfado Las ideas Del sentido común Eso es lo que triunfó Hoy día en la noche El sentido común Las convicciones Que representan A millones de chilenos Que quieren Que nuestro país Progrese En orden Paz y libertad Que tanto anhelamos Muchos Se han preguntado En estos días Y sobre todo En esta noche ¿Qué van a hacer Los consejeros Republicanos En el Consejo Constitucional? Y la respuesta Es evidente Lo mismo Que hemos hecho Siempre Que es amar Profundamente A nuestra patria Actuar Con humildad Responsabilidad Y con Compromiso Para con Chile ¿Qué más Pueden esperar De los republicanos? Que es amar La patria Y actuar Con responsabilidad Y humildad Es lo que nos ha caracterizado Y el por qué Muchas personas Hoy día Nos apoyan Y hoy A diferencia De lo que ocurría Hace dos años atrás Cuando teníamos Una muy baja participación En las elecciones Cuando veníamos saliendo De un mal gobierno Cuando avanzaba Esa izquierda radical Que amenazaba Con refundarlo todo Podemos respirar Un poco más tranquilos Un poco más aliviados Y decir Con responsabilidad Y con esperanza Que hoy Es el primer día De un futuro mejor Para nuestro país Es el primer día De un nuevo comienzo Para Chile Hoy Como repetimos Incansablemente En las campañas En las que estuvimos Todos Con nuestros candidatos Comenzaremos A reconstruir Y recuperar Nuestro querido país Y hoy también Chile No solamente No nosotros Chile Ha derrotado A un gobierno Fracasado Y eso hay que decirlo Fuerte y claro Un gobierno Que ha sido incapaz De enfrentar La crisis de la inseguridad La crisis migratoria La crisis económica La crisis social En materia de salud Educación Vivienda Y tantas otras Un gobierno Donde Muchas cosas Lamentablemente Están subiendo Como el costo de la vida Fruto de la inflación Sube la inseguridad Los homicidios La inmigración ilegal Las personas En las listas de espera En salud Y miles Miles de familias Que sufren En campamentos A lo largo De todo Chile Un gobierno Donde también Hay muchas cosas Que se desploman Como la economía Los sueldos La calidad De la educación La confianza De los inversionistas Y la aprobación Presidencial Los chilenos Necesitamos Con urgencia Hoy Que este gobierno Comience a gobernar Y se haga Responsable De garantizar El orden La prosperidad Y la paz Para todos Nuestros compatriotas Y hoy Hemos constatado Algo Hemos constatado Que la esperanza De los chilenos Sigue intacta Y que nuestro compromiso De trabajo Por Chile Está más vigente Que nunca Chile tiene Todas las condiciones Para volver A crecer Con fuerza Para generar Trabajos de calidad Trabajos dignos Para generar La confianza Necesaria Para que Emprendedores Y inversionistas Vuelvan a creer Y invertir En Chile Si nos unimos Para derrotar Si nos unimos Perdón Fuertes Todos los chilenos Vamos a derrotar Al narcotráfico Vamos a recuperar Nuestros barrios Y nuestras calles Vamos a sacar A la delincuencia De los lugares Que nos pertenecen A todos Para que De una vez Por todas Podamos vivir En paz Y tranquilidad Y si ponemos En solucionar Y enfrentar La crisis De la educación Y de la salud Podremos mirar Con mucho más Optimismo Y esperanza Nuestro futuro Tenemos que tomar Hoy día Con mucha humildad La irresponsabilidad Que millones De chilenos Nos han encomendado Somos El partido Más votado Somos Los más Responsables Hoy día De sacar adelante Nuestra patria Que nunca más Que nunca más El sectarismo Se apodere De nuestra patria Somos nosotros Los que tenemos Que trabajar Con fuerza Pensando en los demás Siempre mirando El bien de Chile Cómo recuperar Y reconstruir Nuestro país Hoy Es el primer día De esa travesía